Estimado público, con ustedes presentamos la obra del taller artístico de niños de Villa Seca, la mina de oro de Cali Moro. Aquí, en Villa Seca, cerca del río, fueron a bañarse la Consu, la Vale, la Antonia y la Tati. Repito, la Vale, la Consu, la Antonia y la Vale. Aquí llegó la foto en el taller. Ahí está. Está bien. Arreglame, llegó tarde. Sí, llegó tarde. Que llegó tarde porque la mamá le había dicho que se cierran las trenzas. Caminando hacia el río, camine, camine. Se encontraron con el gallo Claudio, que los saludó. Y les presentó al toro Cachitos de Oro. La vaca les pidió ayuda para encontrar una mina de oro en el cerro de Cali Moro. Fueron todos juntos y se encontraron con el toro Cachitos de Oro y el lobo. Ahí está el lobo, que está justo atrás del escenario. El lobo estaba enojado con la vaca. El lobo estaba enojado con la vaca. No, cambien algo. El toro le dijo... ¡Cambien algo! ¿Qué quiere cambiar, qué quiere cambiar? Que el toro le dijo... Oye, lobo, estas no son las niñitas que nos robaron el mapa. Excelente, excelente. ¡Qué lindo! El lobo le dijo sí. Sí, muy bien. ¡Ay, alí! El lobo está enojado con la vaca. Porque esta le había robado el mapa. Y había roto su confianza. Y el lobo no sabía leer mapas. Así que nunca pudo encontrar la mina. Y la vaca, para pedirle disculpas, y perdona al lobo, le dijo que podía leer el mapa por él. Disculpame, lobo. Yo puedo leer el mapa por ti. Está bien. ¿Están más amigos? No, 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 no. Además, tuvieron que pasar por un terreboto. ¿Encontraron la mina? Sí. La mina de mina. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! Luego de encontrar la mina, todos los amigos regresaron hacia Villaseca. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cuando llegaron a Villaseca ayudaron a las personas que necesitaban. Las personas están los extros. ¡Anda, ahora! No, 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 no! un aplauso para los personajes un aplauso para los personajes 1x1 ¡Aplausos para los contemporáneos! Hemos finalizado la obra. ¡Un aplauso para los niños! Con ustedes, Tati. Ahora, Valentina. Ahora con ustedes, Consuelo. ¡Bravo! Ahora, Laquita de Laimi. ¡Bravo! Ahora, Valentina. Con ustedes, Antonia. ¡Bravo! Usted es el toro cachos de oro de Víctor. ¡Bravo! Usted es el lobo de Estrema. ¡Bravo! ¡Bravo a todos los personajes! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!